El presidente Nicolás Maduro dijo que ya está listo para la reunión que sostendrá con la oposición este jueves junto a los cancilleres de la UNASUR. El mandatario indicó que propondrá a sus detractores un diálogo de paz en el que puedan convivir chavismo y oposición. Yo voy a proponer que se inicie un proceso de diálogo en paz, respetuoso, de coexistencia pacífica de los dos modelos que hay en Venezuela. El jefe de Estado hizo estos anuncios en medio del inicio de la consulta nacional por la calidad de la educación. Desde Caracas, Carlos Crespo, NotiMinuto. Gracias.